eres genial ok, parece que aquí en esta parte todo me está funcionando como dios manda ay niño por eso me encantas ay niño me encanta cuando me mandas tus fotos encueradito niño, es muy travieso saludos a ver, siento que estamos ahí juntos como cuando fuimos al pirámides pero al de enarmarte saludos Dariana Rodríguez, Noe Guillermo y buenas noches a todos, estamos comenzando stream con la cocinita, ahí tenemos a la rata al niño pa y al panda no, yo soy el pulpo ah, tú siempre eres el panda Félix este, yo puse el pulpo ¿el panda? ¿no lo puse? sí, sí, era el panda y yo siempre había sido el pulpito yo vi un niñito ahí como raro a ver, ¿qué juego estás? ya te saliste de F1, ¿verdad? no, Betel, aquí está no me gusta cuando me dices Chavira y no Michelle oh, que la chingada no sé qué hacer contigo, carajo este, ¿en cuál vamos, Oscar? ¿en el 6-3? sí, creo que sí ¿por qué? ya te confundiste en cuál era o cuál sí hijo de la chingada no, pero con Luis avanzamos al 3-6 no, espérate se cargó otra la que nos quedamos con Luis na, mamá sí, en serio na, no digas pendejada en serio, en serio ve, ¿dónde estamos? tú las hacías, Oscar pues sí pero aquí no me dejó agarrar punto de guardado nada más arrancó sí están viendo todo bloqueado, ¿no? no, güey, es abajo no, es que mira, dos o sea, estamos en el 3-6 en el que dijiste, en el 3-6 pero tú estás manejando ese carro sí, sí, sí pero la que tenemos es la 3-6 íbamos en el 6-3 dile que sí a ver va para atrás ah, sí es cierto, Fex no traes al panda ¿qué? yo les dije pero si yo les dije traes al niño güero es que no, madre ¿dónde chingados? ahí está, mira qué diferencia de elegir las cosas que Dios mandó perdón, perdón, perdón sí, sí, sí yo soy un pendejo sí, ya, cállate ay, no qué estúpidos son mis compañeros de clase y todavía no dejar tareas, eh la madre sí, sí, sí mira qué diferencia ya está desbloqueado, hijo es que sí, Félix tú también estás opinando estupideces exacto perdón perdón sí a la madre ok llegó tarde, tío pero lo quiero mucho gracias, Katherine Dios les bendiga chat gracias, Miguel qué chat tan religioso parece esto el chat de María Visión yo no me voy a mover hoy oye que, ah, mueves los ventiladores güey y mira, los pones aquí hasta abajo ahí está perro yo me dedico a picar y azar ok pues ahora le saca las cosas ya las tiene todas ¿cómo se jugaba? con teclado ah, pero hay que darle la vuelta a ver, ya reinicio no sé yo le ayudo Félix tú ayúdale tú encárgate de los ingredientes en las palancas y yo le ayudo a Cris porque son de puros cuatro ingredientes mira, de entrada son hamburguesas ya sea de carne de carne y así para que no empieces a aventar chorizo estos son para las pizzas yo se las pido hasta que yo te lo pida ok, vale reiníselo órale no te encargas de todos los ingredientes Félix te ayudo si quieres con el primero que está hasta el otro lado no le vas a ayudar ¿va? no ah no, pizza yo hago la pizza a ver, primero panes ¿cómo se le hace para girar el pan a este lado? yo hago la pizza ¿qué pizza tiene que poner abajo, güey? ah, ¿se la guió? sí, a mí también acércame el pan, hijo el queso el queso el queso ahorita ya lo vi, ya lo vi era hamburguesa lechuga voy haciendo la otra hamburguesa voy haciendo la otra hamburguesa la tercera yo nada más voy diciendo jerk mate yo también hice una carne acá en la mesa de acá saca una masa acá, güey la carne acá la carne yo estoy haciendo la la tercera la 20 la segunda la segunda se supone que yo quiero hacer la primera güey, pero ¿pero qué pasó ahí? me hice bolas camp me puse a aventar no, nada, nada yo extraño jugar con mi control la verdad gracias Felipe Duran por tus 10 estrellotas hago la pizza ¿me puedes pasar quitomate, Félix? quitomate y yo paso el queso ya nada más me falta el queso ahí está quitomate picado ahí te lo dejo ok adómbrale sí, está bien, está bien yo le hago los platos dale me puedes pasar este pollo ahí hay un pollo ¿te lo pico? sí, por favor picado ahí está la que sigue es hamburguesa entonces necesito pan yo hago la otra hamburguesa luego necesito jitomate 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 picado aquí está yo estoy haciendo la segunda plato limpio luego necesito un jitomate ¿te lo entrego? 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 yo entrego la hamburguesa la segunda ¿eh? ¿la de carne y pan? sí, bueno ya voy a hacer la pizza ya ha salido un plato luego luego ya no va a salir la carne porque ya está ya me pasó con tu boca dejo un plato limpio ahí en el centro te entrego la pizza la sigo haciendo jitomate ya lo vi este me puedes este salami esto es salami y necesito queso yo llevo el queso me pico el salami órale yo agarro el queso y si puedes el plato güey y creo que ya se perdió esa te lo dejo picado y te lo agarro siempre voy a dejar los platos limpios en el centro ¿vale? perfecto compre 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 voy a hacer la tercera pizza la repitia la repitia segunda te estoy diciendo la segunda pizza aquí tienes queso necesitas jitomate ya no alcanzamos creo que otra no ya no que paso y chris te me dormiste muy mal es muy difícil para mi jugar sin control los dedos me traiciono te pico el salami mi amor si por favor pícamelo en tequito nos quedamos a la buena estamos que ese ahorita estás degradado a pinche tú chris si cuántos niveles son alguien que me pueda decir no lo sé jonathan no sabemos cuántos niveles son son 900 suponemos que son 6 de 6 suponemos son 2 pizzas salami yo le saco el jitomate y ya tengo listo el salami ahí órale ese ahorita lo agarro el jitomate ya está picado ¿verdad? no el salami sí ok ahorita agarro el jitomate y aquí está el salami una lechuguita ¿no? ahí donde quiera yo la agarro ahí está la otra hamburguesa ah sí es cierto yo estaba viendo la otra hiciste la hamburguesa en vez de la pizza bueno ya está la tercera y hago la otra hago la otra pizza ah aquí le pasa el juego aquí está a ver si me alcanza se necesita pollo y chinos aquí el jitomate voy a dar doble vuelta chicas yo lavo mientras este plato para que ya ya me lo lavo en lo que sale el jitomate de este lado papá ya tal vez salió un platito mira jitomate ¿puedes ponerme pollo? ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya está aquí ah ok ahí estaba el jitomate el jitomate no espera mejor no aquí está el jitomate es que no te escuché perdón pues hay que lavarse a ver entregala entregala y entrego para que vaya en orden es que se necesita hacer ve haciendo la otra crisis ahí déjalo ya ya está la tercera ok 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 la que sigue es hamburguesa ok y nos falta un plato si ahorita ahorita lo que se van preparando todos ve haciéndote los otros ok yo hago la hamburguesa lechuga ay perdón no te hice caso te pico jitomate salieron dos platos felix ahí te dejo picado el jitomate ok lo agarró vale la carne de una vez yo nada más me falta un queso felix lo estoy llevando ya si me puedes picar un queso felix te lo agradecería estamos de entregar tu hamburguesa primero ya no me hagas el queso felix perdóname güey te lo juro mejor pásamelo güey pásame el queso aquí ya estoy picando pásame un queso ahí pónselo ya está puesto ya nada más emplatar corre corre y tomate ya lo vi una carne hecha por favor no güey me caí lo siento saco plato sucio órale no que pido yo lo saco yo lo saco yo lo saco yo lo saco y otra carne ¿no? te llevo el plato sucio ya está haciendo la carne pero en la segunda ¿qué? nada más falta hamburguesa nada más pero falta hamburguesa y carne nada más es en una pan y carne ¿dónde está el pan? ¿dónde está el pan? ah está hasta allá te saco el pan te saco el pan te saco el pan te saco el pan sacalo 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 sacamelo 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 plato ¿no hay? ay vamos a faltar el plato no, no aquí está listo entrégalo entrégalo me caí me caí me caí güey es que no sé si me la yo fui yo pero por más que quería girarse siguió el güey derecho no manches no manches ese era no, así faltaban dos más sí, faltaba otro no, chale güey a ver sí, cámara yo el primero yo el segundo en chinga sale rápido mira, en primera hay que acercar el pan ese es como que el primer hecho ya tenemos dos carnes aquí ya están las carnes de las dos hamburguesas ya picadas de la segunda hamburguesa te pico el jitomate échale te pico el jitomate yo armo la primera Chris ok, yo armo la segunda yo armo la tercera ahorita ok la tercera ahí hay dos jitomates ya güey te voy a entregar la madera listo voy a devolver mi sartén ahí está ahora necesito para la segunda una carne no una lechuga ahí está yo estoy haciendo la pizza ya la ve salami ¿me puedes hacer o estás todo? sí, sí, sí no, no, no te lo hago, te lo hago y un queso yo lo hago lo dejo picado y agarro el plato y lo lavo ok, agarro el tomate y agarro el salami ya voy a entregar esta que sigue ok, dale ah, bien, perfecto voy haciendo la otra hamburguesa ok, la que sigue es una pizza la verdad es que yo no sé cómo sacar ah, aquí está el ingrediente de la pizza yo voy a hacer la que nada más lleva jitomate y queso ok ahí hay jitomate yo hago la la ¿estás haciendo la hamburguesa Cris? estoy haciendo la pizza que nada más lleva jitomate y queso me caí que te enseñara la hamburguesa pinche Cris ¿dónde dijiste yo esa? no, es que yo estaba haciendo la otra pizza ok, me aviento el queso aquí, nada más aquí lejo un plato ahí lechuga una lechuguita ¿me regalas, Félix? ahí está picada no, uy casi se cae el plato me empujaste bien cabrón ¿esto qué? ¿le pongo a lechuga? sí y entrégala yo hago la la segunda pizza ok ¿te pico otro jitomate? ¿me regalas un pollo? necesitamos platos platos, platos no puedo entregar esta pizza está ahí en tu en mi frente de ti hay un plato limpio ah, no lo vi no lo vi no lo vi me estaba tapando mi ingrediente pollo ok la hamburguesa de solamente carne yo la entrego ok ok plato limpio yo hago la otra hamburguesa ¿qué necesitas? necesito pollo pollo y tomate fexu un favor entregue ese plato por favor el que se está pizza 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 gracias lo emplato y ya entregalo ah, yo iba a hacer la pizza ¿verdad? sí necesito un plato limpio y ya puedo entregar yo ya podré entregar un plato y cuando puedas felix ay, déjalo al lado yo lo entrego ahí un el pollo ya lo agarro vamos a tapar tu jitomate me llevo este plato a limpiar de una vez mejor ve ve preparando la otra pinche cristo no me hace evaporar ok me toca pizza ¿verdad? ¿me puedes regalar un jitomate felix? claro te lo pico ya acabo el tiempo entreguen ese plato que está ahí ¿aquí? sí, ese, ese ya está limpio el plato quitomate, quitomate creo que ya no se alcanza a hornear ah, se puede poner en los hornos desde atrás ¿neta? sí, güey, no sabía eso a ver, espérame a ver si sale si se alcanza a hornear y entrego en chinga quítese, quítese quítese uy, está no, man buena sí, ahora sí lo logramos y nos pasamos quien nos viera muy bien, felicidades son unos campeones no cabe duda bien hecho claro crac oh no vamos a tener que hacer hamburguesas espaciales gracias 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 por esas 10 estrellas gracias 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 por tus 4.000 estrellas a verdad a ver aquí que es hamburguesa ok necesitamos sacar el pan pan de allá ya salió de la lava échamelo chame la carne yo les echo las cosas yo les echo las cosas sí un pan les echo otra pan son tres hamburguesas te hubieras inventado los tres panes de una pero está bien te echo lechuga ese también lleva carne felix te echo la carne simón te pico lechuga si son puras hamburguesas te voy a andar mandando lo que veo que necesitan ok te estoy ayudando mi hermano pueden pasarme platos la entrega es acá sí ahorita te lo mando ya con el queso picado ahí se lo habían mandado una vez ay cabrón me metí al ácido ay eso no sabía ay se cambió cambio de lugar maldita sea se perdió la carne se está quemando allá la carne en el agua sí ok reinicia ya la tienen espérame espérame voy al baño necesito orinar dale güey no mames mire el incendio ahí sigue abajo sabes que es lo que nos vamos a preocupar no van a ser tres nos vamos a preocupar van a ser dos porque la tercera ya se va a caer sí ah está perrito eh está buena sí 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 qué es lo que no se cae el centro ya vi dónde adiós ratón nada más cambia de lugar las otras oye la basura ahí está de su lado ah bien talzar tengo sí mono ah ok yo creo que yo creo que nos vamos a encargar bien de a dos máximo güey es que sabes podemos tener todos los ingredientes picados en vez de agarrarlos y pasarnos a nuestras alacenas todas en el centro güey tener de todos los ingredientes ya hechos nada más te los voy dejando exacto y al que le toque pues ya está ahí todos los ingredientes ahí güey tratando de abarcar toda la pinche bandita y ya vamos agarrándolo la bronca va a ser eso mira el sartén se va sí tenemos que cuidar que cuando vayamos a cocinar sea al principio y la pasada de plato tiene que ser un chinga ok el chiste es dejar en la barra como el del sushi güey todo lo que pase ya nada más ahí el que le toca lo arma o lo quita o sea no le pasa nada no se munde no se quema ya nada más vas emplatando aquí en la banda exacto así de pura carne picada queso picado lechuga picada panes y ya todo el tiempo que estén girando la carne por ejemplo si está ahí sin picar yo voy y la pico y la de regreso a la banda exacto va no está tan difícil si tú tienes ahí por ejemplo podrías agarrar el queso la carne y la pica exacto sí está chido y la regresa o al plato si ya está nada más que le falta eso no yo creo que los platos sí que se queden de mi lado voy a agarrar todos los platos y voy a llenar aquí de platos aquí donde estoy caminando no digo me refiero que mira aquí ya te puedo mandar una con queso mira pero y si no lleva queso y ya la armamos pues ahí se ve que todo yo diría que mejor las dejáramos así los ingredientes y ya si quieres yo armo vale pues no creo que lo logremos yo también yo digo que no yo digo que ya nos rindamos tú eres el que se dedica a emplatar nada más armarlas exacto wey ya con todos los ingredientes yo agarro mi platito ah necesita queso ah necesito otra cosa y ya órale me la tengo me la tengo lo veo fácil lo veo fácil llámame loco wey por favor llámame loco ahorita si dime ah estás loco wey lo que si todo wey todo lleva lo que si podrás juntar ahí si ya lo tienes es pan y carne wey eso si lo lleva todo wey si siempre tener pan y siempre tener carne si esas ya nos ocupan no nos ocupan un lugar pero como están los platos te late que nada más hagamos tres panes tres carnes y ya ves que le pones eh si jalo bueno el chiste sería poner hacer todo wey o sea mientras más ingredientes tengamos ya hechos ahí al centro mejor las carnes va a ser un poquito el pedo por la preida pero si la hacemos ok ahorita que venga nada más tu cuate el perro no exacto el perro robot yo digo que si déjalo que viene este cabrón voy a rellenar mi garfón orale mientras vamos a mandar saludos a mi chat quien está aquí de mi chat leo perez saludos muy buenas noches edward jesús alias buenas noches ricardo bello fernando jh que dice la gente algún día terminarán el gear 5 nos quedamos pendientes en the division 2 y el gears creo que estaría bueno empezar a dedicarle un calendario a esto porque creo que si le estamos dejando muy al aire muchas cosas como se llama el juego saludos de maria dice julio medina este ay creo que no lo cambié verdad a ver déjame ver gracias por recordarme pero se llama videojuego si no no le puse nada over cooked ahí está ya le pusimos actualizar la información ya les puede salir ahí como se llama el juego una disculpa ahora si se me fue ángel bair como estas buenas noches saludos a mi chris felipe niño alberto michel saludos fernando roa está llegando el stream muchísimas gracias o ya está desde el pasado también puede ser vea si 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 maximiliano rodríguez buenas noches como estas no deja de preguntar estupideces Ari yo avila como estas mi chris que es para cuando terminas crash también tengo que darle calendario porque ahorita como viene el resident me voy a enajenar ahí muchos por lo menos voy a estar la semana porque así terminamos el resident 2 en una semana entonces yo creo que le voy a dar a partir de mañana temprano a resident 3 ya lo compré ya se debe haber descargado y está disponible en media hora pero no lo voy a jugar hoy en la madrugada lo voy a jugar mañana temprano luis fernando como estas buenas noches los tacos se cocinan hasta que te lo pida mi querido hasta que te lo pida el juego mi querido felipe dylan flores saludos guadalajara ángel pérez jueves de nubs si y ya jugamos tú no juegas el resident chris acabo de decir juan carlos guzmán que lo voy a jugar mañana temprano que payo ahí jugaba en f1 lo jugamos en el stream pasado el video está disponible ya en facebook saludos actor michel guerrero vas a streamer mañana y si sé que vas a jugar habrán acabo de decir que desde temprano resident que payaín tenía que entregar tarea a las 11 y se me fue el pedo con esto pero me arrepiento jajaja saludame diana lo sano muchas gracias por estar aquí ¿cuántos años tienes chris? haz tu cuenta mi número de fecha de nacimiento está en twitter saludos asbaldo samuel sevilla y el fórmula 1 saludos darica estañeda pongan atención chinga saludos chris cuídate me despido gracias leo pérez buenas noches gracias por estar en el stream carla paola hola como estás saludos fernando roa cuando te maratón de 2 horas o 24 24 no sé pero 12 es posible que con resident el problema es que facebook me deja de a 8 entonces tendríamos que hacer 8 y luego otras 8 ya se puede de 12 creo seguro si ya le iban a agregar güero dijo de hecho ya le daba la opción pero no sé cómo funciona pues lo voy a intentar porque la otra vez si me cortó solito el stream a las 8 si veo que se sigue pues sentiré feo que no me cuente lo demás ese es mi único miedo si tienes dudas nada más para si vuelves o les pregunto el problema es que luego te dicen pues si se puede pero si que raro que no te lo contó ya ni modo nada ya ni modo son 4 horas dijeras es media hora güey no seas no son 4 horas que no contarían prefiero pausar y seguirle pero de que le damos al reside le damos ah saludos cristiano ronaldo dice alex este men hola saludos mi borreo saludos eric lópez gusto saludarte cuando el basta virtual pues en alguna de estas les digo al chat que estaría bueno empezar a hacer calendario porque dejamos muchos el de division dejamos mucho el gears como que hay juegos que se ponían buenos y ya no le seguimos y empezar a acabar juegos campaña ¿te estás echando alguna campaña? mañana empiezo con resident resident mañana mañana lo que dios nos diga saludos robert ome 15 estrellas de sofía gómez 15 ya descubrí como funciona lo de las estrellas toma querida es por hacerme rey siempre gracias a ti sofía por tu donación nuestra meta nuevamente sigue siendo 80 mil estrellas vamos a ver si en 30 días lo podemos lograr tenemos bastantes días hicimos 60 mil el mes pasado no estuvimos a nada Karen Jiménez muchas gracias por estar en el stream gracias Carla Paola y Eduard Erick Ortega Giovanni García pero esto estará disponible el resto hasta mañana yo no me planeo dormir hoy tarde perdón amigos listo estoy listo para continuar con esta gran aventura llamada Overcooked ya vimos como está güey y creo que estarás en el mismo vamos a picar todos los que podamos picar y soltar a la barra y vamos a asar todos los que podamos asar y soltar a la barra los platos siempre van a lavar todo lo que puedas a la barra deja de dar vueltas pinche panda o sea en teoría el pan te lo vas a quedar tú güey porque pues vas a emplatar sí de hecho de hecho no les voy a pasar pan güey para no ocupar espacios pero pásenme el plato si pueden pero no les ponemos la carne no porque se tiene que asar vale ahí van los platos es cierto hasta está la chuguita bebé antes de que te cambie no puedo soltar esta madre yo me la hago corazón gracias y ya no se va a alcanzar a hacer ya salte 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 no te vengas adentro cuantas veces escuché eso en mi adolescencia les dejo este sartén les dejo este sartén pónganlo a terminar de coser por favor ahora hay tres sartenes ahora ustedes ahora ustedes yo les pico mándenme de todo Félix ya ahorita yo armo acá ándale y ahí viene la primera listo les regreso su sartén listo entregado el otro necesito queso aguas 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 te vas a caer el queso si lo puede pasar picado estaría perfecto lo voy a dejar ir el problema es que los cuchillos estaban del otro lado estimón ok en esto que me toca voy a dejar esta lechuga aquí me toca este quesito claro que sí exacto plato sucio lo armo te pico la lechuga te mando plato les paso queso paso otra carne hay otro queso quiten esos esos sartenes en cuanto puedan listo necesito el queso ahí está listos ok carne normalita aquí ya está hecha y vamos a poner a prepararnos una carnita claro que sí tigre les paso platos sucios sí señor pásenme cosas para picar carne si pueden sí ahí va la carne ahí va el queso ahí va la carne ahí va más queso que limpio el plato sí ah no puedo soltar este queso ya listo y vamos a agarrar por pura okis el pan vamos a mandar este plato ok vamos bien este que más podría hacer nada más aguas felix te va a sacar ahí ay necesito una lechuga ahí viene ahí viene la lechuga sí limpio el plato me pongo a hacer carne y queso bueno carne una carne hecha carne hecha fuck pico 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 quesillo se está cayendo algo ahí pero pues está lejos de nuestro alcance pico queso americano ok queso tipo americano quitamos el sartén sí bueno ya no podemos agarrar nada de este lado a ver si se alcanza a hacer esta no no se va a alcanzar a hacer pong tengan terminenla ya ya no va a salir ya no va a salir corre 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 tú pola mira ya está toda tostada se acidificó pasmela en la orilla para comerle tiempo no esa no chinga ya no daba tiempo ok no lo logramos maldita sea saludos Davos saludos Arturito saludito Raziel me puedo quedar acá sí 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 quédate chin me desconecto no va no han dado a continuar no sé me hice cargando ay dios mío pero no vamos a cambiar de juego ya amigos para los que preguntan que si jugamos otra cosa la realidad es que de mi parte no uy qué payaso bueno me gusta ser claro me gusta ser claro te cotizas niño antes no eras así niño jajaja saludos quédate pinche panda este agiliza más el pedo déjala en la orilla exacto no puedes ni caminar ¿vale pinche rata? míralo si sabes utilizar el teclado por eso te mueves todo imbécil pues si ya te mandé tu queso ¿no? pinche rata me dicen el rata trampa este ya no se alcanza a hacer se las paso claro ¿cuál? empezamos a echar todo por yo paso cosas yo paso cosas Félix dedícate a hacer otra cosa no yo estoy pasando el pan la hamburguesa digo este la carne está la carne hecha por favor la lechuga es que aquí no hay cuchillos mi hermano los tienes de tu lado no pues por eso pásenme para hacer ahí la tienes ahí te va pasando hace querer que la pique con los dientes soy una rata jitomate ¿no querías hacer jitomate? si no no hay jitomate quítate idiota pásame ese plato sucio ahí cuando puedas voy chame la carne bueno ya no ya no ya ya de este lado tú ahora yo pico ahora yo pico ahora pues tú agárrate ese queso pendejo que tú estás ahí cállate estamos carne picada y cosas se maturan narices pásenme cosas picadas ¿no? ay te va mi cola manda cosas a la barra ¿no tigre? yo digo órale carijito pues el pan lo tienes ahí todo lo tienes allá hoy voy pérame hijos de la chingada pues es que quieres y no mandas pues yo aquí estoy ¿eh? no de mi tiempo arbitro ay no ya me dio tiempo ya no me dio tiempo ya no me dio tiempo no ya ya sí sí oh dices que quieres y no quieres y no haces es que pende la ponte las pilas tigre no yo me pongo a hacer la carne yo me pongo a la barra de este plato ponte otra carne otra carne pero pues tú te tienes que picarla ahí te van más quita la carne manda la carne sí empieza a mandar cosas idiota son ustedes vale madre no dejas soltar déjame soltar mira lo ching otra carne otra carne ¿pa cuándo? ahí va déjame soltarte joel la psicóloga ya me dijo que te dejara ir suelta no no me grifes pícale pues mira dos carnes ya pa qué güey el queso ay no qué estúpido eres ahí te van platos pacal échalo donde sea plato sale buena bien equipo vamos de la chingada eh uff ya empezó es que se necesitarían dos de aquel lado creo en lugar de este sí cómo te cruzas no se puede así es el nivel pues párate la barra pues mueve las manos de panda ni tienes dedos ¿qué le haces? falta una ¿dónde hay carne hecha? hey hijo no mal una panda córtate las uñas ¿conocen los manojos? ¿los qué? que tienes un mandojo ¿cómo? un bondojo ¿conocen la bondojo? ah pichos niños lelos me cae oye Chris ¿te cuenta las las medias? o sea las la hora y las medias horas sí te cuenta por ejemplo si haces media hora y media hora después ya te junto una o sea si un día haces media y otro día media ya se hace una sí no creo pero si haces 29 minutos no óralele maestros ya saben la carne ya te apartaste el pan ¿no? ya obviamente ¿crees que soy tú o qué? digo por eso fíjale ahí en la esquina pues falta un chorro mira para que ese wey mande cosas ya ves ya hubiera llegado wey también tú te desesperas y no estás viendo la lógica ahora me quitaste de mi cuchillo vale madre mira ahí ya ves cómo se manda sí pues ahorita sí puedo wey órale se hunde se hunde esto se hunde el barco se hunde cállate el banco y el barco también yo yo pongo las carnes tú 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 manda yo pongo las carnes ¿sí? ¿pones atención hijo? pues quítate idiota pues quítate tú pendejo pues pasa por abajo che panda estúpido ¿cuándo sembrano? agarra los platos pues déjame soltar los ingredientes porque luego yo lavo imbécil ok ok échame más carne no ya no me mandes nada pinche inútil pues no si tú la tienes pinche sí a huevo a huevo pendejo sí a huevo ¿qué tú dices? no más a huevo a huevo sí a huevo por lo menos escúpela ¿no? para ver que le haces algo digo mira el otro día no va a mandar nada ya viste que lo bueno de estar poniendo a lo idiota la barra ya viste que de lo bueno idiota ahí te va cállate es tu problema yo al final de cuentas yo cumplí con picar a mí me pagan los mismos 5 dólares pique o no pique mándame los platos sucios espérate ¿dónde están los platos? me lleva la ch... ahí va ya dio la vuelta a todo lo picado sí 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 pues ¿pa qué te digo? ¿pa qué lo quieres en la orilla? para que se quede ¿no? por eso ¿estás de acuerdo o si o no? pero bueno se la da de héroe se la da de héroe ¿de qué le hace todo? y no puede hacer nada mira primero lávate esa pinche cola que traes ay me gusta andar así con la cagada y la pegada en la cola ¿qué? ¿cuál es tu pedo? está mal está mal niño apesta entiéndelo pásenme algo ¿qué hacer? miren allá están inútiles los dos vale madre ¡pues pica! pues sí si me pasaron algo ¿qué picar? lo haría con gusto mi hermano pero mira ¡toma! 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 gracias ya casi se acaba el tiempo de picado gracias muchas gracias gracias pasaron dos mejor échame el plato mejor échame el plato mejor échame el plato está bien cállate ya ahí va mira ahí te va ya 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 güey ya y quieres que lo mande no te está pasando nadie nada idiota estoy ayudando que no te tengas que complicar al rato claro necesito un pinche queso ¿dónde está el pinche queso? a ver ahí búscatelo en la cola el requesón lo traerás tú pinche culero ahí está mira órale plato ¿qué más quieres? ¿dónde está el queso? ¿dónde está el queso? el pinche panda ahí está en tus pinches narices es pa hoy hijo es pa hoy te tardas te tardas no mame neta que estábamos mejor antes de que entraran estos dos pendejos órale ponte a hacer eso con todo y tu jeta hubieras hecho pozol idiota con todo el revoltijo que estás haciendo ¿y luego qué? ¿y la carne hecha qué? pues sí güey como yo tenía el sartén de a mi lado ¿no? ah que estúpido soy claro como ya te llegó allá pues ya güey ¿qué quieres? fíjate yo si hago las cosas sí a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo tenia que leer todo yo no mola de pendejo gracias a mi terminamos esto güey oh no mames es que es increíble güey ¿y luego? pues ya dale espacio dale au pícale no sé se necesita el equipo completo qué bola de lerdos pues es que tiene el ágel de enter claro culpa tu teclado a ver entonces 6 de 6 ya cállate aquí estamos ¿aquí termina el juego para siempre? puede ser no pues este va a tener el jefe supremo va a tener a némesis el dragón de minecraft chef chef me oís ya lo van a acabar me está echando a la puerta vamos ya voltea a cantillo amigo de pita ay güey no saques güey espérense esto se va a hacer feo se va a hacer feliz hola justo de tiempo hable bien pinche coco cebolla no se le entiende parece que va aグ jajajajajaja si jeje ¡Dadless! ¡No me despido de la nebolla! ¡Pelea de comida! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos a hacerles pelea! ¿Esto qué es? ¡No mames! ¡Hay ollas! ¡Hay todo, güey! ¿Y dónde están los pichis ingredientes? No hay. ¡Ahí vienen apenas! ¡Ahí vienen! ¡Y tomaste! ¡Yo te lo pico! ¡Yo hago la lechuga! ¡Quítate! 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 ¡Y el plato! ¡Ahí está, pendejo! ¡Listo! ¡Ahí ya! ¡Espérate! ¡No, no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿Dónde se entrega? ¿Y dónde? ¿Cómo carajos se llega ya? A la puerta, ¿no? ¡Ármate el otro! ¡Ármate el otro! ¡Tú no te lo preguntes! ¡Ármate el otro! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Víjate! ¡Ah! ¡Mi lechuga! ¡La estoy pateando! ¡Qué pasa! ¡Pasta la lechuga! ¡La lechuga! ¡Más dentro! ¡Mira la madre, pinche ratón! ¡Pues órale, güey! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Sírvete, imbécil! ¡Para qué agarras la lechuga a tu hijo! ¡Ay! ¡Órale, te llevo tu pinche plato! ¡Lávalo, cabrón! ¡Otra vez ese fuego! ¡Ah! ¡Organízate, güey! ¡Ayúdenme! ¡No hay camarón solo! ¡No hay camarón! ¡Órale! ¡Dónde está el plato! ¡Órale! ¡Aprétame el botón! ¡Aprétame el botón, Félix! ¡El botón, Félix! ¡Órale! ¡Ahí tienes el pescado! ¡Yo me estoy dedicando a picar lo que me da en mi paso, güey! ¡A ver, alga! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Arroz! ¡Hay que ponerlo a cocer! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡El arroz pa' cuándo, eh? ¡Gracias! ¡Ya se está haciendo! ¡Ya se está haciendo! ¡Y el plato sucio! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya está lavado, hijo! ¿Dónde está el bote de basura? ¿Y el bote de basura? ¡Deja de preguntar! ¡Trága-telo! ¡Estamos hechos unos pinches babosotes, ¿verdad? ¡Otra vez! ¡¿Dónde está el extintor?! ¡Yo hago el pepino! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Yo lo hago! ¡A ver! ¡Aprétame el pinche botón! ¡Aprétame el botón! ¡El botón, el botón, el botón! ¡El pinche plato, el pescado solo! ¡Ahí está el pescado solo picado, idiota! ¡Ahí está el pecado! ¡Porque, mira! ¡Aprétame el botón! ¡El botón, el botón! ¡Voy a hacer arroz! ¡El botón! ¡Yo estoy haciendo arroz! A mí no me voltees a ver, voy a hacer pescado, güey. ¡Ahí tienes el pescado, ¿sale? ¡Qué más te pico! ¡Te traigo el arroz, tetu, picharros! ¡Órale! ¡Cállate, ya! ¡Dame la pichoja! ¡Órale, pa' entregar ese! ¡Déjale en algún lado, cabrón! ¡No, ma! ¡Déjale allí! ¡Votó, votó! ¡Voy a poner a picar, güey, por ahí! ¡A quitar fuegos, igual! ¡A quitar fuegos! ¡Quítate, panda estúpido! ¡El pollo, el pollo! ¡El pollo! ¡¿Quién está haciendo el picharrito?! ¡Cállate! ¡Usted todavía no sale, pendejate! ¡Cucha idiota! ¡Pues pícalo y fríelo! ¡Yo me encargo de lo que... el que sigue la pasta! ¡A ver! ¡Aquí está la pasta! ¡Yo la pongo! ¡Yo la hago, yo la hago la pasta! ¡Ya se está haciendo! ¿Me das chance, carnal? ¡Jitomate, jitomate, jitomate! ¡Mira, lo voy a hacer yo porque nadie ayuda! ¿Se fría solo el pollo? ¡No, mami! ¡Ya lo sé! ¡Quítate, pendejón! ¡Panda, jitomate! ¡Jitomate! ¿Dónde están hablando? ¿Dónde reto? ¡Ya está hasta la pasta, hijo! ¡Yo me dedico a secar esto! ¡Órale! ¡Quita el fuego! ¡Quita el fuego, hijo! ¡El mío! ¡El mío! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Acá! ¡Carajo! ¡Ratón! ¡Aquí, dale, cabrón! ¡Botón! ¡Apríten el pinche botón! ¡Mira, lo bueno del fuego es que se quita solo, güey! ¡Es que...! ¿El jitomate, qué? ¿El jitomate se va a estar solo? ¡Carajo! ¡No mames, cámara! ¡Hago todo yo, si quieren! ¡Las papas! ¿Quién está haciendo las papas y el pollo? ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Mira! ¡Los fuegos no estervan tanto! ¡No me lo puedo pasar por el fuego, pendejo! ¿Por qué vas a dejar el extrictor ahí? ¡El fuego! ¡El fuego, pendejo! ¡El fuego, pendejo! ¡El fuego! ¡Mira, el fuego! ¡No! ¡Pinche ratón! ¡Estás bien idiota! ¡Oh, güey! ¡Gracias! ¡Ya no ven las pinches, papas! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ahí te las dejo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Dónde tiene el pollo! ¿Y el pollo qué? ¡Es que no mames! ¡Este pendejo pendejo! ¡Pecaron la llave! ¡Wey! ¡Pues el fuego! ¡Están chingando la madre! ¡Ya lo quieren! ¡Pone el camarón! ¡El camarón! ¡Yo me sale el camarón chinguenazo! ¡Ahí está el campescado! ¡El camarón todavía no sale! ¡Pinche! ¡Ay! ¡Lo dejé del otro lado! ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! ¡Carajo! ¡Chinga! ¡Entrase los platos! ¡Quítate panda! ¡Sí, obviamente! ¡Ah! ¡Que la chinga! ¡Ya a ver! ¿Dónde están los macarrones? ¿Quién los está poniendo a hacer? ¡Carajo! ¡Nadie! ¡Yo los pongo! ¡Qué tonto! ¿Y dónde está la olla? ¿Por qué la olla está ahí? ¡Porque tú la dejaste ahí con tu pinche arrosito! ¡Ya está todo! ¡Eh! ¡Nomás falta el macarron y un plato! ¡A ver! ¡Órale! ¡Ay ya! ¡Voy a la verga todo! ¡Eh! ¡Disposadora la chinga! ¡Sí! ¡Cállate, güey! ¡Te tiene que asar el pescado! ¡Quítate! ¡El pescado no se asa! ¡No digas mamadas! ¡Eh! ¡A ver, emplátalo! ¡A ver, emplátalo! ¡Ah! ¡Estaba el pescado! ¡Pinches idiotas! ¡A ver, emplátalo! ¡Míralo, míralo! ¡Aplatos! ¡Pues a quién lo oye, chalón! ¡Aprete el botón! ¡Aprete el botón! ¡Tú, pinche ratón! ¿A dónde vas? ¡Aprete el ratón! ¡El botón! ¡No mames! ¡A ver, cómo entregaron ese pinche plato! ¡Pues mal, obviamente! ¡Pues sí! ¡Porque se tiene que asar primero el camarón y el pescado! ¡Ahí dice! ¡Pongan atención! ¡Valen madre! ¡A ver! ¡No se están organizando! ¡No! ¡Pues tenemos que ir a hacer la pasta! ¡A ver, ahí estoy! ¡No! ¡La pasta ya está hecha! ¡Ah! ¡Que la chinga! ¡Aquí la tengo, cabrón! ¡Ahí tienes el pescado y el camarón, tigre! ¡A ver, ponlo ahí en la sartén, Felix! ¡No se asa! ¡Va así! ¡Va crudo, güey! ¡No! ¡No puedo ponerlo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Hay que picarlo, güey! ¡Hay que picarlo! ¡Ah, no! ¡Está picado! ¡Pues entonces no sé cómo, güey! ¡Entonces no sé cómo, güey! ¡Ahí está todo ya! ¡Pues sí, güey! ¡Ya chingan a su madre todo! ¡No mames, güey! ¡Tal vez se tiene que freír, güey! ¡A ver, quítate! ¡No! ¿Cómo se hace? ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡¿Cómo se hace? ¡A ver, pónganlo en el fuego, güey! ¡Oh! ¡Oye, güey! ¡No! ¡Eso nunca lo habíamos hecho, güey! ¡Azar pescado y azar! ¡Gracias, Luis Pacheco! ¡No, güey! ¡O sea, sí hay que azar el pescado ahora! ¡No! ¡No deja, güey! ¡Pero son los... güey! ¡Ya viste cuánto falta! ¡Ocho minutos! ¡Sí, ocho minutos, güey! ¡Sí, tenemos que hacer yo creo que una... ¡Va a la freidora! ¡No, no es cierto, güey! ¡No, güey! ¡Ya lo intenté en todos lados y no! ¡Pues manda! ¡Ahí dice que va el sartén, eh! ¡Sí es un bug, güey! ¡Pero que no va picado! ¡Pinche bola de pendejos! ¡Va en el sartén! ¡Ah! ¿Sin picar? ¡No, no, no! ¡Lo estoy metiendo así, no va! ¡No! ¡Entonces ya se trabó el juego, güey! ¡Porque sí aquí dice que... ¡Es camarón al sartén, güey! ¡Pues sí, ahí dice! ¡Pero cómo lo pones, güey! ¡No! ¡Pues está bugeando el juego, güey! ¡Sí, claro! ¡No, sí! ¡Te lo juro, güey! ¡Te lo juro, campeonazo! ¡Ya se pudo hacer! ¡Vale, madre! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¡No, mira! ¡Es que aquí es para el sartén! ¡Y acá es para la olla, güey! ¡Es lo mismo! ¡Ya lo sé, güey! ¡Es lo mismo, carajo! ¡Ya, traigan entonces ese pinche pescado! ¡Que está más aguado que nada! ¡A ver, a ver! ¡Hola, camarón! ¡No me deja ponerlo, mira! ¡Mira, necesitamos el comandón! ¡Mira, mira! ¡No deja, güey! ¡Mira, si te quitas yo lo hago por ti! ¡Qué bravoso! ¡Mira, mira, mira! ¡Y por qué se está picando, idiota! ¡Pues sí, porque ya lo emplataste, viejo! ¡Ah, que la ching! ¡Entonces hay que tirarle a la basura, güey! ¡Pues sí, tíralo! ¡Espera! ¡Quítate! ¡A ver, qué quieres! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí está mi chamundón! ¡El que sigue! ¡Un pan! ¡Tiene ese pinche camarón! ¡Ya no sirve para nada! ¡Yo hago el queso! ¡Yo hago el queso! ¡Ya no! ¡Órale, un pan, a ver! ¡El pan, dónde está acá está! ¡Órale! ¡Quítate! ¡Míralo, míralo! ¡Que agarras el pinche sartén! ¡Quítate! ¡Mira! ¡Aquí en este plato está el pan! ¡Listo, ya está! ¡Está el queso! ¡A entregar! ¡¿Quién le puso lechuga?! ¡No, mami! ¡El primero es ese pan, carne y lechuga! ¡Y así era, idiota! ¡Puedo lo hacer, tú, pinche! ¡Wey! ¡Aprita el botón, carajo! ¡Aprita el botón, pinche rata! ¡Pues ya, idiota! ¿Qué más me queda? ¡Pues sí! ¡A ver, pon atención, imbécil! ¡Un plato y un pan! ¡El plato! ¡El plato! ¿Ya tienes el queso? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿O te lo pongo en las pinches... ¡Babosas caras de...! ¡Quítate, panda! ¡De las pinches greñas, entonces, o qué! ¡A ver, órale! ¡Pan, lechuga! ¡La lechuga! ¡Ya está listo para entregar! ¡Está ahí en sus pinches! ¡En sus pinches! ¡En sus pinches! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Pan con lechuga! ¡Un jitomate! ¡Un jitomate! ¡Yo te los pico! ¡Aviéntalo, hijo de la chingada! ¡Picado, hijo! ¡Picado! ¡Aprita el pinche botón! ¡Así se va! ¡Está sin carne! ¡Así la piden! ¡Órale! ¡No, sí, güey! ¡Órale, tacos, 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 tacos! ¡Órale, van los tacos! ¡Ah! ¡Pauyes, Pauyes, 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 Pauyes! ¡Híjole! ¡Ahí lo tienes aquí, carajo! ¡Pero te voy a poner la tortilla, güey! ¡Pues sí, ahí tienes el champiñón en tu nariz! ¡Órale, Polo, en el pinche taco, idiota! ¿Y el arroz qué? ¿El arroz pa' cuándo? ¡Tú, Robo! ¡Aquí está! ¡Ahí, Polo, ya! ¡Félix, entrégalo! ¡Champiñón picado, champiñón picado! ¿Por qué lo voy a entregar yo? ¡Porque está de tu lado, pindejo! ¡Ay, güey! ¡Hay que hacer ese pinche champiñón, eh! ¡Pues sí, ahí está el arroz! ¡Pues sí, imbécil! ¡Aquí está, te dejo la tortilla! ¡Los platos pa' cuándo, eh! ¡No tengo platos, ni sucios, ni limpios, mi hermano! ¡Échalo a la barra! ¡Limpios pa' cuándo, carajo! ¡Ahí tienes uno limpio, ya! ¡Así déjalo, güey! ¡Ponlo donde quieras acá, Félix, pero ya! ¡Ya está pa' entregar otro! ¡Echale arroz! ¡Échale arroz! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡Mírate! ¡Déjalo, déjalo, pinche campeón! Está bien, está bien, ya cállate ¿Y ahora? ¿Eso? ¿Y esto qué es? ¡Puta madre! ¡Harina batida! ¡Yo bato la harina! ¡Toma la harina! ¡Pero pícala, güey! ¡No, no se pica, no se pica! ¡Va directo así! ¡Sí! ¡Carne, carne! ¡La carne! ¡Esta sí se pica, yo la hago! ¡Pues sí, hazla! ¡No, ahí dice que no se pica! ¡Ah, que la chingada! ¡Métela, ya, Sar! ¡Métela, Sar! ¡Métela, Sar! ¡Métela, Sar! ¡Pero cómo, güey! ¡Yo lo hago! Bueno, no, ¿cómo se hace? ¡No, sí se pica, güey! ¡Pero ya está picada, güey! ¡Están que rebotan! ¡Me cae de madre, güey! ¡La carne, la carne! ¡Ya está! ¡Ah, la carne! ¡Ahí está! ¡Pero va en sartén, güey! ¡La tienes que batir, pendejo! ¡Bate ir! ¿Dónde? ¡Ah, la harina se pica! ¡No, güey! ¡Ya valió madre por la carne, ¿no? ¡No, sí! ¡Está bien! ¡Nada más que se tiene que batir! ¡Ok! ¡Mientras voy haciendo queso! ¡Ay, cabrón! ¡Esto no lo habíamos hecho antes! ¡A ver, eso! ¡Mételo aquí, arnea! ¡Mételo aquí, arnea! ¡Yo lo meto! ¡Sí, es así, güey! ¡Vente, dejo tu pinche boca! ¡Sanabria! ¡Ay, ya tiene! ¡Ya se está haciendo! ¡Cállate! ¡Ay, no mames! ¡Aquí está muy cabrón! ¡Estoy chinga, güey! Necesitamos el jitomate y está del lado de Félix, güey. ¡Pinche plato! ¡Cállate! ¡Eh, ¿cuál jitomate? ¿Dónde? Jitomate, cuando entras en el portal en el medio, mira, ahí lo tienes. Échalo, 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 ya déjalo. ¡Tómate, pinche boca! ¡Ahí tienes el jitomate y el queso pa' acá! ¡Dáselo con masa! ¡Dáselo con masa, tigre! ¡Que no! ¡Oh, que la chingada! ¡Esta es una revoltura! ¡Esta es una revoltura! ¡No sé qué más! ¡Aquí, ese trécalo! No sé qué hacer, no sé... ¡Mándame la masa! ¡Mándame masa, 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 masa de pizza! ¡Masa de pizza, masa de pizza, masa de pizza, masa de pizza! ¡Ponte a lavar los platos, estúpido pulpo! ¡Ay, vale, madre! ¡Tengo que hacer todo! ¿Estás viendo que estoy haciendo el jitomate y el queso? ¡Estás esperándote ahí, güey! ¡Cállate, cállate! ¡Yo lo horneo, yo lo horneo! ¡Pues sí, ya hazlo, ya! ¡Lárgate, ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate, güey! ¡Fíjate que el jitomate y fíjate lo demás, güey! ¡Te falta jitomate y te falta queso, tigre! ¡Y los platos! ¡Está chingado, ya! ¡Sáquenla de aquí! ¡Ah, pues siempre se pudo pasar para allá! ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡Hijos de su pinche man, son unos idiotas! ¡El chorizo ahí está! ¡Y el plato aquí está! ¡Y el queso! ¡Cállate, tú! ¡A picar! ¡Muévete! ¡Y la masa, ¿qué hora? ¡Yo te la hago, yo te la hago, güey! ¡Mira, aquí te va el queso! ¡Yo tengo la masa, por qué este cabrón no se... ¡Órale! ¡No como no, güey! ¡Mira, nomás te estamos esperando, güey! ¡Toma, toma, ya está ahí, ya está ahí! ¡Órale, quitomate, quitomate! ¡Aquí! ¡Órale, ¡hornala, ¡hornala! ¡Entregas eso y se acabó, güey! ¡Despreocúpate, ya no sabemos qué sigue! ¡Exacto! ¡Ya picas una zanahoria! ¡¿Por qué la picas? ¡Entonces cállate! ¡Es más, la tiro! ¡Ponte a tirar todo! ¡Ya entrega eso, ya vámonos, güey! ¡Ahora son tartas! ¡No mames, tartas! ¡Ok, necesitamos el huevo! ¡Yo hago el huevo! ¡Yo estoy lavando un plato! ¡Yo hago la arena! ¡Yo hago el chocolate! ¡Ahora sí, giros! ¡Órale! ¡Mira! ¡Esta madre, tírala, güey! ¡Oscar! ¿Cuál? ¡No, yo la tiro, yo la hago! ¡Sí, hazlo tú, hazlo tú! ¡Vinche, come solo! ¡El huevo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Quítese, quítese! ¡Ya está haciendo! ¡Dame un plato! ¡Un plato, un plato! ¡Traete otro huevo! ¡Y pica el chocolate! ¡Ahí estaba el chocolate! ¡Ay, se me cerró todo! ¡Oye, ya estoy! ¡Oh, oh! Creo que no les pareció Creo que están emperrados ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Le dejan que no jugaran con la cocina! ¡Ay, Kevin! ¡No mames, 1500! ¡Pues si tampoco somos nombres! ¿Cuántas hicimos? ¡Cero! ¡No, hicimos 1200, güey! O sea, nada ¡No retuvo lo del pescado, güey! Sí, 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 cierto ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vamos! ¡Cállate ya! A ver, a ver, a ver ¡Pone la atención, idiotas! Yo digo que si nos estuvieran haciendo pendejos ¡También se podría, eh! Empezando por el pinche panda estorboso ¡Exacto! ¡Pinche panda no hace nada! ¡Ah! ¡Chéguen a su madre los dos! ¡Yo hago todo! ¡Chéguen a su madre los dos! ¡Chéguen a su madre los dos! ¡Oh, qué! ¡Piches montoneros! ¡Nos porque soy el nuevo aquí en el restaurante! A ver, órale ¿Qué te toca? Mira Tienes ahí ollas Vamos a empezar a echar Lechuga ¡Mi pinche lechuga! ¡Órale! ¡Cámara los putos ingredientes! ¡Ay, perdón! ¡Los perros ingredientes! ¡Ya dije que yo la lechuga! ¿Para qué te he hecho? ¡Eh! ¡Leguitomate! ¡Ay! ¡Te dije que yo lechuga! Dije los puros ingredientes, eh Para que no me lo interpreten ¡Ay, gracias! Los puros ingredientes Para los que entendieron mal ¡Pícame el botón! ¡Pícame el botón! ¡Pícame el botón! ¡Pícame el botón! ¡Cállate! ¡Ya tienes el pepino hecho, eh! Cuando quiera, tigre ¡Pues si tienes el plato de tu lado! ¡Gracias, eh! ¡Órale! ¡Ahí está la lechuga, chá! ¿Qué más quieres? ¡Cállate! ¿Te lo sirvo en el hocico? ¡Apréntame el pinche botón! ¡El botón! ¡Pues es que este cabrón, mira! ¡No deja pasar! ¡Ay, pinche rata babosa! ¡De veras! ¡Órale, camarón! ¡Yo lo pico! ¡Va hoy, pinche puerca! ¡Ve sacando las algas tú, hijo! El arroz a la olla ¡Cállate! Arroz a la olla, órale Ya te salió el camarón Lo voy a freír, entonces No me deja freírlo No está emplatado, ¿sale? Porque no va freído Fíjate arriba, pendejo ¡Por eso! Así nada más va el plato Ahí te, yo lo pico Arroz, ya lo metimos El pepino, yo lo hago Yo hago el pepino Pícalo, pícalo y ponlo Pícalo y ponlo ¡Órale! El pescado, el pescado Te voy haciendo el pescado ¡Órale! ¡Órale! Eso, chico A tu madre, vámonos Ahí está el pescado emplatado Pásame un plato, pásame un plato Y te lo emplatas esto ¡Órale, entregas, idiota! Yo lo aprieto, yo lo aprieto ¡Listo, idiota! ¡Órale, sale un alga! Un alga, aquí te la dejo Quien quieras Pescado ¡Órale, el idiota tú! ¡Plato, plato, 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 plato ¡Pollo, yo lo hago! ¡Tú hazte la sopa, tú hazte la sopa! ¡Yo hago el pollo! Yo hago el pollo ¡Tú hazte la sopa, sale! ¡A freír, picadito, tigre! ¿Cómo no? ¡Rápido, que espagó hoy! ¡Ya se está freyendo, sale! ¡Ah, pinche pollo! ¡Ya salió este pollo, jitomate picado! ¡Llévatelo, ya te pico el botón, güey! ¡Ah, no, sí! ¡Ya, cuando quieras! ¡Gracias! ¡Salió! ¡El plato, el plato, el plato es siguiente! ¡El jitomate, el jitomate! ¡Ya te estoy haciendo un camarón! ¡Este va picado, órale! ¡Me da chance, tigre! ¡Increíble! ¡Aca! ¡Lo haces tú, órale! ¡Ahí está el jitomate picado! ¡Jitomate picado, ahí está! ¡Haciéndose la pasta! ¡Pues estaba pidiendo hace rato! ¡Para qué, el jitomate, para qué! ¡A ver, fíjate arriba! ¡Fíjate arriba, pendejo, lo que se te pide! ¡Gracias, sí, gracias! ¡Ahí está el pollo! ¡Mételo! ¡Y al otro panda! ¡Es abajo! ¡Es abajo! ¡No mames! ¡Uy! ¡Me da chance, güey! ¡Hola, papi! ¡Ya está la pasta hecha! ¡Sí, no hay plato, pendejo! ¡Saca el pollo, panda! ¡Estás viendo el horizonte, cabrón! ¡Quítate, déjame la papa! ¡Y va la papa, pendejo! ¡El botón qué! ¡El botón qué! ¡El botón, panda! ¡Ahora sigue pescado! ¡Camarón y pescado! ¡Yo hago el pescado! ¡Quedamos! ¡El pinche camarón a la... ¡El camarón! ¿Eso qué? ¿Dónde está el camarón aquí? ¡Ya está, ya está! ¡El pescado nada más! ¡El pescado ya lo pueden levantar, güey! ¿Alguien puede hacer el plato de abajo? ¿O lo hago yo? ¿Cuál es el plato de abajo, idiota? ¡El plato que está sucio, pendejo! ¡Pero si bien, pinche panda! ¡Te traigo un pinche corta uñas si quieres, güey! ¡Cállate, cabrón! ¡Ya me tienes hasta los monos! ¡Te voy a traer un pinche corta uñas, cabrón! ¡Pícame, pícame, ratón! ¡Pinche ratón, ratón! ¡RATÓN! ¡RATÓN! ¡Ahí voy! ¡Hamburguesa! ¡Pan, pan, pan! ¡Yo pongo el pan, yo pongo el pan! ¡Sí, pues ya pa' voy! ¡Ahí está, pan! ¡Ya tienes el pan en el plato, reumás! ¡Quítate! ¡Ya sal, queso te estoy haciendo! ¡Órale! ¡Quítate! ¡Ahí está, con queso! ¡Pon en el sartén, imbécil! ¿Y los platos qué, pendejo? ¿Y los platos qué? ¡Sólo hasta que salgan, idiota! ¡Me los voy a inventar de la pinche manga o qué! ¡Está ahí! ¡Ya está ahí, cabrón! ¡Mira, te falta la carne en esa y deja de tragar, imbécil! ¿Me da chance el panda? ¡Ábreme, ábreme! ¡Y no me deja pasar el fuego! ¡La que sigue! ¡Yo, jitomate, yo, jitomate, yo, jitomate! ¡Ah, no, ya está hecho! ¡Yo voy por el queso! ¡Ah, verdad, imbécil! ¡Ya está ahí, pónselo, pónselo! ¡Vas poniendo plato sucio! ¡Entrégalo! ¡Afréntalo todo, entonces! ¡Me trago el plato! ¡Y el plato! ¡Órale, estás agarrando cagada tú! ¡Quítate! ¡Esta no lleva ni queso! ¿Para qué lo agarro? ¡Ahí te va el pan, ahí te va el pan, ahí te va el pan! ¡Mira, para que no estés haciendo estúpido! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Estás agarrando todo! ¡La carne y el sartén! ¡Ya está, p... ¡Te pongo el plato! ¡Ahí está, botón, botón, botón! ¡No está bien picado! ¡Que no está bien picado! ¡No manches! ¡Ay, tienen uno a la mitad! ¡No inventen! ¡Botón! ¡Ya está picado, idiota! ¡Vámonos otra cosa! ¡Vete de las hamburguesas mías! ¡Ya están los tacos, hijo! ¡Ya están los tacos! ¡Ah! ¡Me llevo mi plato! ¡Entrego mi plato! ¿Dónde pongo mi plato? ¡Listo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pon atención! ¡Champiñón! ¡Champiñón! ¡Órale! ¡Yo pico, órale! ¡Ahí está la carne! ¡Ya la hago! ¡Ponte a hacer otra cosa, idiota! ¡Ya le pongo el otro! ¡No, no, 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 el arroz! ¡Ponte el arroz! ¡El arroz! ¡No lleva eso! ¡Champiñón, idiotas! ¡Ve por otro arroz! ¡Ve por otro arroz, carajo! ¡Pásame! ¡Acércame a este sartén! ¡A ver, ponlo ahí! ¡No, pues si no llegas! ¿Para qué quieres que te lo haces? ¡Pues quédate de ese lado, idiota! ¿Qué te paso? ¡Nada más dime! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Carne! ¿Qué más quieres, idiota? ¡Mira, y lo pones a hacer más el pinche arroz! ¡Cram! ¡Cállate, pendejo! ¡No había dónde ponerlo! ¡Cállate! ¡Ya viene como cuatro lugares! ¡¿Qué te paso?! ¡¿Qué te paso?! ¡Nada, cállate ya! ¡Ahí tiene el champiñón! ¡Ahí está hecho! ¡Gracias, cállate! ¿La viste, idiota? ¡Listo, ya está! ¡Cállense! ¡Vámonos! ¿Harina o qué es eso? ¡Harina! ¡Órale! ¡Pues sí! ¡A ver! ¡Este está! ¡Ay! ¡Tres harinas y carne! ¿Cómo era? ¿Carne picada? ¡Carne picada! ¡Yo pico la carne! ¡Yo pico la carne! ¡Yo pico la carne! ¡Pues tengo que picar la carne, güey! ¡Por qué no! ¡No me deja! ¡Ah! ¡Le piqué la carne y no va picada! ¿O sí? ¡Sí, no! ¡Pinche, Cristian! ¡La basura! ¿Así va directa? ¿Va cruda? ¡Sí, va cruda! ¡Cuando la quiera agarrar, Félix! ¡Cuando la quiera agarrar, Félix! ¡Falta un jitomate, güey! ¡Yo voy por él! ¡Horra! ¡Yo voy por el queso! ¡No, espérate! ¡Primero para el queso! ¡No, no, no! ¡La carne no entra, eh! ¡No! ¡Esa es para la otra, güey! ¡Ponla! ¡Yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Ahí déjalo, ahí déjalo! ¡Le llevo tu bol! ¡Esta carne no va! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Esa carne no va ahí! ¡Qué piso! ¿Dónde va esto, güey? ¡Jitomate! 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 ¡Ya, lo entrego yo, lo entrego yo! ¡Súbete! ¡Ah, no mames! ¡La carne! ¡La carne! ¡¿Qué pasó con esa carne?! ¡Pinche Cris! Ahorita ya estás haciendo eso y todavía no está la primera ¡Ok! ¡Toma, Félix! Este se pone a moler junto con la harina ¡Te digo que ese pinche! ¡Ya están, güey! ¡Ya están, güey! ¡Ya nada más que te falta, güey! ¡A ver, dime! ¡De este lado, ¿qué quieres, güey? ¡Ya nada! ¡Cállate! ¡Te paso el plato del otro lado! ¡Pasa, pasa la masa! ¡Pon a hacer masa! ¡Masa está hecha! ¡Arriba dice que es lo que necesitamos, cabrón! ¡Ahí está, mira! ¡Masa, lista! ¡Jitomate! ¡Pérame, güey! ¡El jitomate aquí qué crudo, qué! ¡Por eso! ¡No me te puse a aventar pendejadas, güey! ¡Qué, güey! ¡Eso no está mal! ¡Eso es lo que es! ¿Qué te paso, Lala? ¡Pongan a hacer la otra, el salami! ¡Salami ya está hecho, güey! ¡Pasa la otra masa, Félix! ¡Ahí está la masa, güey! ¡Masa, masa, pasa! ¡En tu plato, mira! ¡Aquí te la voy a dejar, güey! ¡Salami! ¡La masa, pasa! ¡La masa, pasa! ¡Jitomate, jitomate, jitomate! ¡Órale! ¡Ve a tornear eso, ve a tornear eso! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ve a tornear eso! ¡Ve a tornear eso, espérate, espérate, espérate! ¡Ahí está! ¡Alárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Ya la tienes, ya la tienes! ¡No, ya está! ¡Sácala y entrégala! ¡Sácala y entrégala! ¡Sácala y entrégala! ¡Sácala y entrégala! ¡Ya, cállate, ya! ¡Ya se acabó! ¡Chín! ¡No se ha acabado! ¡Cállate! ¡Sale! ¡Vámonos! ¿Ahora qué te sigue? ¡Huevo! Voy por el huevo, que siempre lo ponen acá. ¡Pues sí, pa' hoy! ¡Huevo! ¡Ahí está! ¡Ah, que la chinga saqué la harina! ¡No mames! ¡Yo llevo un huevo! ¡No deja pasar, güey! ¡Ponle el huevo! ¡No la tiré! ¡No mames! ¡Yo voy a hacer la miel! ¡Ahí te va a pedir miel ahorita! ¡Yo te la voy haciendo ya! ¡Otro huevo y otra harina! ¡Yo me encargo de chocolate! ¡La harina te la mando, güey! ¡Yo llevo el huevo, Félix! ¡No mames! ¡Aquí está el primer revoltijo! ¡Dámelo! ¡Déjamelo ahí! ¡Harina, harina! ¡Ahí la tienes! ¡Harina, ahí la tienes! ¿El chocolate y la miel se mete? ¡Sí, a revolver! ¿Qué te pasó? ¡Pídeme! ¡Aquí está, aquí está, güey! ¡Bien, picada! ¡Ahí, déjamela aquí! ¡Oye! ¡Esto no se hornea, güey! ¡Esto es el sartén, pendejo! ¡Pinches idiotas! ¡Ahí está nuestro dibujo! ¡No son idiotas! ¡El sartén está abajo! ¡Pásamelo, Chris! ¡Ahí tienes una pinche hornilla, idiota! ¡No, sartén, pendejo ahí! ¡Por eso te lo pongo! ¡Ahí está, idiota! ¡Ahí está! ¡Mira, ya lo hice yo! ¡Gracias! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Tú dime! ¡Carney, para qué, imbécil! ¡No, pues eso me lo pasaron! ¿Yo qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dime qué quieres? Se pasó el segundo plato Porque el primero ya nos hizo Mira, este va batido Esto va batido Ahí lo tienes ya Es el que sigue, es el que sigue ¡Mételo al horno! ¡Mételo al horno, idiota! Pues gracias, sí Lo que aquí te paga pa' nada Aquí, mira Aquí en platas, güey Ten, ten, ten el plato Ten, 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 ten Ya está hecho Toma la harina, toma la harina Güey, te la deja aquí, idiota Pásale huevo, pásale huevo, pásale huevo, pásale huevo, pásale huevo, pásale No, pues espérate Chocolate ya está hecho Nada más ustedes están haciendo bolas, idiotas ¿Y qué? ¿Los platos qué? ¿Se van a lavar solos? Yo me encargo de los platos, güey Bueno, no me piden, güey Aquí tienes plato, aquí tienes plato, mira Órale ¿Qué te falta? A ver Lava el otro, lava el otro ¡Ya está lavado! ¿Qué te pasó? ¿Y qué es? ¿Para cuándo, Félix? Gracias, sí Al sartén, al sartén, al sartén, al sartén ¿Qué tal? Al sartén Chingada, nos quitaron puntos Sí, ya cállate Hagan el otro porque nos van a seguir quitando puntos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Biel? Harina, huevo, miel Ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué más te paso? Ahí está la harina, está la zanahora ¿Qué más quieres? Dime ¿Dónde está la harina? ¿Dónde está la harina? Ahí la tienes en la nariz, idiota Aquí, mira ¡Oh, qué lachín! Ahí la tienes, mira ¡Abajo de ti! ¡Órale! ¿Qué más quieres? ¿El huevo? ¿El huevo? El idiota era el de los huevos Que los platos ¡Yo! Yo estoy abajo Mira Ahí tienes Yo estoy abajo Tú quédate arriba Directo al horno Directo al horno No, vengas No te quiero ver aquí, estúpido ¡Cállate! ¡Pero lo quédate! ¡Ay, pues quédate! ¡Mueve el culo de ahí! El huevo, ¿eh? ¡Cállate! Ya está hecho ¡Cállate, ya está hecho! ¡Cállate la harina! ¡Eso es masa, pidejo! ¡Híjas de la harina! Harina y masa ¡Bien, pinche lerdote! ¡Bien, bocá, ya, bocá! ¡Bien, bocá! ¡Bien, bocá! ¡Bien, bocá! ¡Bien, bocá! ¡Bien, pidejo! ¡No, pames! ¡Oye, Ida! ¡Oh, guap! ¡Todos os debemos una! ¡Pin! ¡Ay, por fin terminamos! ¡Lamentada cocinita! ¡Faltan los niveles de Kevin, güey! ¡Son solo seis! Bueno, sí, pero ya, digo ¡Y ahí la llevamos! Sí, ya, la historia ya se acabó, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, sí me cansé! ¡En la vida real, güey! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí tienes harina, bro! ¡Eso es masa, güey! Todavía me cagaba el pendejo, güey ¡Esto es la chica, la pendejo! ¡Ahí está! Estaba seguro que esa era harina, güey ¡No, mames! ¡No, increíble, eh! ¡Increíble! ¡Déjame, voy a hacer pipí! ¡Son la mamada, eh! ¡No cabe duda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mames! ¡Ay, caray, caray! ¡No, mames! ¡Caramborili, virili, lijillas! Pues bueno, amigos, yo los voy dejando Yo me voy despidiendo de ustedes Me les voy Cuídense mucho, güey ¿Vale? ¡Ay, mañana nos estamos en contacto, no? ¿Sí, no? ¡Órale! A ver si jugamos un poquito de Rainbow, ¿no? Ya nos hace falta Te digo que sí Yo jugué hoy y... Ah, ah, ya lo necesitaba en mi sangre, güey Ok ¡Ay, pero ya salí! ¿Qué micro tomas para irte a tu casa, güey? Te acompaño No, güey Yo el de EG8, Popocatépetl Ah, vámonos Yo agarro el Minas Reclusorio Ah, sí, sí Lo pico, vamos ¡Órale! ¡Órale, güey! Oye, ¿traes cambio, güey? ¿Puedes pagar el pasaje? No, ese RTP No me va a dar cambio, güey Yo te lo disparo, güey Traigo una de a 10 Va, güey ¡Cámbara! Mañana yo lo pongo ¡Órale, va, va! ¿Me pongo los jugos de naranja En la mañana, va? ¡Sí, güey! ¡Órale! ¡Órale, güey! Mañana te disparo una Trevi ¡Órale! ¡Ah, ándale, va! ¡Cámbara, güeyes! ¡Ya me voy! ¡Órale, güeyes! ¡Ahí nos vemos mañana, va! ¡Órale! ¡Ya está! ¡Descánselo! ¡Descansen, chavitos! ¡Descansen, chat! ¡Descansen ustedes también! ¡Va! ¡Bye, bye! ¡Carras! Pues yo me voy despidiendo De mi chat ¿Cuánto te costó? No me acuerdo Creo que 250 235 Bueno, nos vemos El Criss Cross Y nos vemos En la próxima Los quiero mucho Adiós Ana Carolina Eduard Gerardo Eder Ríos Ya nos vamos Ahora sí ya Ya nos vamos ¡Carras! ¡Adiós! ¡Hasta!